¡Judíos! ¡Excel! Escuchad, en esta vuestra fiesta de Pascua, es costumbre perdonar a un criminal. Vosotros tenéis el derecho de escoger. Uno es Jesús de Nazaret, a quien veis aquí ya suficientemente castigado, azotado, ensangrentado. Yo, pretor de Judea, os propongo a este. El otro es un criminal empedernido que dio muerte a un legionario. Su nombre es Barrabás. ¡Escoged, Barrabás! ¡Barbás! Yo, Poncio Pilato, procurador de Judea, en nombre de Cayo Tiberio César, confirmo la sentencia del Sanedrín que condena a muerte a Jesús. ¡Que la sangre de este justo caiga sobre vosotros! ¡Que la sangre de este justo caiga sobre vosotros! Y cargando su cruz, Jesús fue por la vía dolorosa, caminando el monte Calvario. Y Jesús cayó con su cruz. ¡Vamos, levanta! No puedo más. Las fuerzas me abandonan. No puedo más. ¡Dejarme paso! ¡Dejarme paso! ¡Atrás, no! ¡Atrás, no! ¿Qué es su madre? Jesús. Hijo mío. Te he muertirizado horriblemente. Sí, madre. Horriblemente. Pero el mayor de mis martirios es este dolor cruento que te causo. Los látigos han azotado mi cuerpo. Las espinas han rasgado mi frente. El peso de este madero, la cera y llaga mis ojos. Pero estas lágrimas tuyas, madre, madre amantísima, quiebran en mil pedazos mi pobre corazón. Mi pobre corazón. Yo no quiero que mueras. No quiero que mueras. Mi sacrificio ha de cumplirse. Mira, mujer, yo que caí sin fuerzas hace un momento, lleno de fuerzas me levanto ahora. Mira. Levanta tú, madre. Levanta y dame tus brazos por última vez. Mi hijo. Vamos, marcha. Y siguió su vía crucis. Y cayó por segunda vez. ¡Vamos, marcha! No vamos a llegar nunca. Y una mujer llamada Verónica se acercó al señor. Señor, yo no sé si eres culpable o inocente, pero deja, señor, que con este lienzo enjuge el sudor y la sangre de tu rostro. Y el divino rostro quedó grabado en el lienzo. Y Jesús cayó por tercera vez. ¡A ver! ¡Hay alguien que mediante recompensa quiera ayudarle! Y un hombre de Sirinea, a quien llamaban Simón el Sirineo, dijo yo... Yo... Yo lo ayudaré sin recompensa, porque lástima tengo del infeliz. Y Jesús llegó al monte Calvario. Lo despojaron de sus vestiduras. Lo acostaron sobre el madero. Clavaron sus manos y sus pies. Y entre otras dos cruces, la de Dimas, el buen ladrón, y la de Gestas, el mal ladrón, elevaron la cruz con el cuerpo con el cuerpo enclavado del Señor. Padre, perdóname, Dios, porque no salas lo que haces. Si eres hijo de Dios, ¡sálvate! ¡Y sálvanos también a nosotros! ¡Cállame, maldito! ¡Este mi pulverizo para que le condenaran! Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en frente. en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hijo. Mujer, era en tu hijo. Juan, era en tu madre. Hijo. Tengo sed. Hijo. Padre mío, ¿por qué eras desamparado? Hijo. Consumad tu mes. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. El rabí ha muerto. Hijo. Conforme a las costumbres de Roma, se le darán la lanzada en el costado. ¡Logino, soldado del imperio, cumple con la ley! ¡No, no, no! Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, no! No, no! No, no!